¡Suscríbete al canal! Ajustes de equilibrio del cañonero. Se ha aumentado el alcance de visibilidad. Ahora es el mismo que el de la torre de princesa, claro. Tú si esto lo lees, dices, ¿visibilidad? ¿De qué leches me estás hablando? Básicamente es porque lo han traducido un poco como el culo, porque lo que dice es que se ha aumentado el side range en inglés, que es el rango lateral. Es decir, que ahora va a tener exactamente el mismo rango que la torre de princesas de lateral. Antes desde la torre de la derecha, digamos, si alguien estaba en la torre de la izquierda o en el medio, no le pegaba. O el globo cuando llegaba al medio no le pegaba al cañonero. Ahora eso sí que va a ser posible. Vas a poder pegarle a todas las tropas que estén en el medio. Es un buffo bastante potente que le hacía mucha falta. Veremos si es suficiente. El desempeño del cañonero casi alcanza al de la princesa, pero sí que ando un poco atrás. Cuidado con esto porque la gente va a empezar a usarlo. Con esta pequeña mejora incluso podría disparar igual de lejos que ella, incluso aunque la tropa se encuentre en medio de la arena y junto al río. Miedo me da. Para ello, chicos, me he tenido que gastar 7 euros para hacer este vídeo. Como veis ahí, veis que pone 3 de 4 disponible. Me he comprado una oferta de 7 euros que espero que sea suficiente. ¿Por qué? Porque me ha dado unas cuantas cartas. Pero claro, yo lo que quiero es subirla. Es moneda mágica. Gracias, pero no. Simplemente quería subirlo al 11. ¿Puedo subirlo al 11? No, tío, me faltan 8 cartas para subirlo al 11. No me pienso gastar un duro más, lo siento. Ya me puedo sacar en el siguiente cofre de tropas de torre. Vamos a irnos a Gran Desafío porque el nivel de Gran Desafío es de nivel 11. Y vamos a jugar con el cañonero. El cañonero va a estar a nivel 10 hasta que consiga 8 cartas más. Que tenemos que tener la suerte de que nos toque un cofre de tropas de torre y a mayores que nos toque el cañonero, que es solo un 25% de posibilidad. Pero lo que no puede ser es que me gaste 7 euros por nivel. Vale, que te lo suba una porque soy creador de contenido. Y lógicamente ganaré más de 7 euros con este vídeo, pero más no. ¿Desde cuándo hay que elegir, chicos? Vais a tener un bonus match en esta partida. ¿Desde cuándo hay que elegir mazo para Gran Desafío? Gran Desafío no era como en Torre Mundial y todo eso, que tenías que llevar un mazo distinto. Ahora tienes que copiarte un mazo para cada cosa. Es un poco molesto, la verdad. No sé yo si el chispitas es lo mejor para el monje. No es por nada, pero yo hubiese tirado por otra cosa. Pero bueno, empezamos bien la partida, chicos. Creo que va a ser una partida relativamente rápida. Relativamente porque... A ver si el globo se escapa. Joder, tío. Los esbirros pegan desde muy lejos. Los esbirros, para el que no lo sepa, el monje le devuelve los básicos. Porque pegan desde tan lejos porque no pegan básicos como tal, sino que lanzan sus cacas. Y como lanzan sus cacas, pues lo que pasa es que tienen rango. Por eso te pegan desde tan lejos. Ha sido una buena... Una buena furia. Por eso han tenido que bufar la furia y por eso todavía no han bufado al don de gigante, pero lo bufarán. Bueno, no ha sido el mejor inicio al final. Pensé que sí, pero no, por cómo lo he jugado. Pero bueno, luego cambiaremos el mazo y ya está. Mucha gente me ha dicho que si grabo parado... Y claro, yo no lo entendía porque aquí parado en España significa quieto. Y entiendo que parado en... No sé si en toda Latinoamérica o por lo menos en gran parte, significa de pie. Y sí, efectivamente grabo de pie desde hace un tiempo y mucho mejor. Tanto para mi espalda como para el cansancio. Para todo es maravilloso. La mejor decisión que he tomado es la de grabar de pie. Con mucha diferencia, ¿eh? O sea, simplemente es maravilloso. Vamos a tirar aquí fénix y este pus sí que va a ser bueno porque voy a mantener al monje con vida. Mato a los esbirros. Vale, no tiramos nada. Ha fallado la bola de nieve. Sigo sin tirar nada. No voy a tirar nada. Y no vamos a tirar nada. No voy a tirar nada aquí, ¿eh? Voy a tirar aquí la torre bombardera. Para que mata a la bruja madre. Y luego voy a tirar globo minero. Porque ya he gastado la bola de fuego. Y si metes birros, meto flechas rápido y ya está. Esperando por los esbirros. Ahí están. Ahí van las flechas. Perfecto. Además, si no creo que pegue porque está también el bicho pocho este llamado duende gigante pegando con sus duendencillos con lanza, que están rotísimos. Y aquí tiene que caer monje. O sea, fénix. Lo que pasa es que el monje empuja al duende gigante. Vale, bien defendido también. O hago un cambio de líneas. O no sé cómo lo voy a hacer, la verdad. Mazo molesto, ¿eh? El de mi primo Pedro. Mazo muy molesto. Bien esos esqueletos. Es donde el gigante no pega. Perfecto. Fénix desde atrás. Maravilloso. Aguantamos a tope. Yo creo que aquí se ha equivocado el rival, ¿eh? Yo creo que aquí se ha equivocado el rival. Bola de nieve. Flechas. Nos la jugamos toda este push. Y partida. Bueno, es lo que tiene este mazo. Simplemente tienes que llegar una vez, ya lo sabéis. Pero no es lo que quería enseñaros. Pero bueno, ha estado bastante bien. Hubiese sido mejor con el cañonero esta partida. Vale, he pegado el mazo. Lo que pasa es que aquí no me dejan elegir la tropa del cañonero. Entiendo que podré jugar igualmente con el cañonero en gran desafío. Porque si no... No. Bueno, pues... Chicos, al vídeo no tiene sentido. ¿Por qué? Porque no me dejan elegir al cañonero en gran desafío. Sentido ninguno. ¿Sabéis por qué pasa? Porque no juega gran desafío ni mi prima. Bueno, chicos, partida ganada. La verdad, no os la he puesto. Porque si tengo que ponernos todas y al final no acabamos el vídeo. Pero bueno, ha sido una buena partida. Mi mazo era mejor que el suyo. Entonces le hemos podido ganar bien. Solución que he encontrado para esto. Jugar en Rankeds. ¿Qué pasa? Que estamos en Liga 2. Con lo cual, las tropas aquí sí que tienen que estar a nivel 12. Y el cañonero va a estar a nivel 10. Como podéis ver aquí. Como estando a nivel 10 podemos hacer algo decente. Que entiendo que puede ser que sí. Vamos a poner buena suerte. Sobre todo lo que quiero ver es la nueva mecánica del rango. Y para ver la nueva mecánica del rango necesitamos que nos tiren una torre prácticamente siempre. De hecho, yo diría que es lo mejor que nos tiren una torre. Y es un Mirror Match. Y cuando es Mirror Match me gusta muy... Aquí hemos visto ya la nueva mecánica. Fijaros como este cañonero desde aquí le ha pegado a este montapuerco desde aquí. Aquí está la nueva mecánica de la que hablamos. No es que sea una nueva mecánica como tal, ¿no? Porque al final simplemente es más rango. Pero claro, es un más rango que se está notando ya a día de hoy. Y en este mismo momento. Así que es maravilloso. El tronco es bueno, pero no lo suficientemente bueno. Eso se muere, pero no lo suficientemente rápido. No es que tenga un problemón, la verdad. Esqueletos por esqueletos. Espíritu de hielo por espíritu de hielo. Es un Mirror muy Mirror. Pero el mío es con Reina Arquera. Y el suyo es con... Con nuestra maravillosa mosquetera. Así que en principio gana el mío. Mismo ataque, pero yo he tirado el terremoto a tiempo. Y él no. Así que yo voy a pegar y él no. Vale. De momento, buen inicio del Mirror. Son dos golpes. Ha tenido que gastar también golem de hielo y tronquito. Vale, es maravilloso. Aquí yo meto tronco. Mientras muere el golem de hielo... Uf, qué castañas. Pega el cañonero, ¿eh? Cuidado con las galletas que pega el cañonero al monta. En el Mirror... Es que me da miedo lo que voy a decir. Pero creo que el cañonero va a estar OP. O sea, creo que es un hecho. Lo bueno... Te iba a decir que se puede jugar en Gran Desafío. Pero en Gran Desafío no me deja editar las tropas de torre. No sé si es un fallo o qué pasa. Pero... Está claro que está mal. Vale, vamos a meter aquí esto. Oh, y tiene bola de fuego, chicos. Y diréis, ¿qué pasa porque tenga bola de fuego? Bueno, es que tiene bola de fuego. Que es peor que el terremoto. Y aún por encima ya la ha gastado. Ya me diréis dónde va, se monta. A ningún lado. Yo voy a empezar con Rey Esqueleto desde atrás. Voy bastante bien de Eriksir. Pero aparte empieza el por dos ahora. Y él no tiene monta. Entonces, acumular ahora un push fuerte puede estar muy bien. No es mal push porque el cañonero no es bueno contra los esqueletillos. Pero... Hola. Me llamo Espíritu de Hielo. A veces funciono. Metemos terremoto aquí. Uf, creo que es más... Es malo el cañón, ¿eh? Sí, efectivamente el cañón es malo. Ahí tiene que tirar bola de fuego. El tronco es goz. La bola de nieve... O sea, la habilidad de la reina arquera es top player. Y esto es partida ya. No creo que pueda hacer nada aquí. Por mucho que el cañonero esté a nivel 10, el daño que hace es una barbaridad. Me da miedo que la carta vaya a estar tan OP. Temo cosas, chicos. Temo cosas. Y una de las cosas que temo es que la carta va a estar rota. No sé por qué. Ya me he dado la sensación. Como pega otro golpe lo mata, ¿eh? Buah. Y eso que está a nivel 10. Es que tú imagínate al nivel 12. Imagínate al 14. Imagínate al 15. Imagínatela. Imagínatela como quieras. Tú solo imagínatela. Da igual. No, si es que no puedo hacer nada. Hace pupa. Si te pillan con algún ciclo rápido, con algún spam y tal. Por ejemplo, esos esqueletos con la princesa no tendríamos que haberlos defendido. Y con esto sí. Pero es que nos ha dado igual. A ver si tenemos suerte y nos toca trofeo. No, todavía no. A lo mejor el siguiente. De momento bastante contento. Me gustaría que dejase de buguear si se viera el cañonero entero porque sigue sin funcionar en la mayoría de torres. Por lo menos en la nueva torre podían haberlo ya sacado ahí, ¿no? Sabiendo que van a sacar una nueva skin de torre. Tendrá tornado y por eso no defiende. Me dejará ganar la partida. ¿Es el cañonero la mejor carta de Clash Royale como hemos podido ver después de este push? Pues seguramente. Vale, por suerte se ha dado cuenta de que la partida había empezado y ha decidido defender. Un poco tarde, pero bueno. Siempre es válido. Aún así recordad que yo tengo como mil de vida menos que él, ¿eh? Ojito con eso. Aquí se paramos. Pim, pam, pim, pam. Cañonero haciendo mucho daño. El leñador se va a morir. Vamos a meter el montapuerco detrás de la bomba del esqueleto gigante. Perfecto. Explota el esqueleto gigante por si le tira algo a la princesa, que no es el caso. Dejamos que la princesa se acerque. Que no tiramos la habilidad porque vamos a tirar torre ya. Seguimos sin tirar la habilidad porque llega el espíritu de hielo. Y vamos a poder matarlo sin tirarla, me parece a mí. Perfecto. Y ahora cuando esté cerca, ya que la torre del rey no pega un mojón, tiramos la habilidad. Le hacemos muchísimo daño. Meto el esqueleto porque yo creo que el rival se va a rendir simplemente. Y así tiro la torre de la derecha allá del tirón. Y si no me equivoco, el rival se ha rendido, ¿eh? Entre lo que tanquea el esqueleto gigante, la nueva vida que tiene, que le han subido la vida, y el daño que hace, más el daño de la bomba, yo creo que los esqueletos tirarían torre del rey antes de que se muera el otro, ¿o no? No. Hemos hecho bien en tirar el monta, chicos. Partida bastante sencilla, fácil. No hemos podido ver el potencial del cañinero en esta, así que mejor en la siguiente. Voy a subir de liga con esta partida. Ya sabéis que tengo un multiplicador por 7 por haber llegado a liga 9. Me quedé la temporada pasada al final, que no está mal, liga 9, pero bueno, no es campeón definitivo. Me quedó una liga. Más que nada por falta de juego, tengo que hacer más directos. Y por suerte para nosotros las tropas siguen siendo nivel 12. Porque si no, hubiese tenido un problema. De hecho, fijaros que la torre del rey está a nivel 12 y las torres de los cañineros están al 10. Es curioso porque es la primera vez que eso pasa en la historia de Clash Royale, que las tropas de las princesas o las tropas de torres pueden estar a un nivel diferente a las tropas... Voy a tirar un terremoto a esto. A las tropas de la torre del rey, o sea, o al nivel de la torre del rey, más bien dicho. Pero ahora pasa. Es una mecánica nueva y tenemos que asumirla. No hay más. Bueno, esto está bastante bien. Si tira la habilidad, ¿le tiraré el tronco? Sí, vamos a tirarlo. No apetece que le haga mucho daño y pega bastante, así que tiramos el tronco. Más que nada porque el cañonero tarda en pegarle y le cuesta defenderse de la princesa y le daría tiempo a pegar unos 3 golpes o 4 a lo mejor. Vale, aquí puedo tener un problema... Pequeño. Porque yo creo que me puedo activar torre del rey. No, no, no. Era hacia atrás. La idea era activar... Uh, bueno. Buen daño de los cañoneros ahí, eh. Mira, 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 mira. Me vale, me vale, me vale, me vale. Fijad en la nueva mecánica. ¿Veis cómo pega desde los lados? Hace mucho daño. Quizá contra la torre de princesas aquí habría perdido torre y sin embargo no la habría perdido. Vale, ahora que sabemos lo que tiene y que duele... No me lo puedo creer. Olvidaros, no sé lo que tiene. Perdemos torre aquí. Bueno, un golpe más del cañonero. No. Vale, hay que meter un counterpush fuerte e intentar tirar la torre del rey, no hay más. Vamos a ir con todo, eh. Montapuerco, terremoto, habilidad de la reina arquera. No tiene mea caballero en principio. En principio, veremos si en final sí, pero en principio no. La reina arquera mía se va a morir. La suya no. Y su torre está en 1500. Meh, no está siendo la mejor partida, la verdad. Están saliendo las cosas un poco regulares. El terremoto si hubiese dado a su reina arquera hubiese estado bastante go. Pero bueno, no pasa nada. En cuanto tanque... Metemos el pusas tal que así. Ahí estamos. Y ya está, este es un daño que puedo asumir. Y ahora... Hay que volver a hacer el mismo ataque que antes. Buenos lanzadardos esos, eh. El tronco es muy bueno. No me la mates. No, tío, si está viva. ¿Qué me estás contando? Si he tirado la habilidad y todo. Queda poco tiempo, eh. Y tiene que atacar él. Lo único que se me ocurre... En realidad no se me ocurre nada. Lleva en 15 segundos. Nah, es que con que se guarde el mea caballero ya perdí. ¡Vamos, pequeño! ¿Qué daño? ¡No! No. No me da tiempo. Ah, me da caballero ese pocho, eh. Qué daño me ha hecho siempre, tío, esa carta. La verdad ha sido una partida bastante mala. Hay que reconocerlo. Las cosas como son, chicos. Hemos tenido partidas buenas. Últimamente hemos tenido partidas muy buenas. Y de vez en cuando tenemos partidas que las cosas no salen bien. No las hemos jugado bien. Y es lo que hay. Eh. Así es Clash Royale, chicos. Que nadie se engañe. Os lo dije el otro día. Nadie gana todas las partidas que juega Clash Royale. Y no imagínate. No es malo el cañonero contra los cerdos, eh. No es malo el cañonero contra los cerdos. Ojo que la... Recuerdo que la torre del cañonero está al 10, eh. Si la consiguiésemos a nivel 12... Otro periquito cantaría. Pero está a nivel 10. Este push me gusta mucho. Ese infierno me gusta poco. Vamos a matar al minero y al lanzafogos. Casi no las tengo que defender después. Y así defiendo solo con uno de elixir. Porque solo es tirar la habilidad y descendemos todo. Y de paso son dos golpes torre. Sí. O sea que estará bastante bien. Después de todo esto que acabamos de ver. De hacer mucho daño y tal. Tengo 600 de vida menos que el rival. Ten en cuenta que al tener... Ya de por sí el cañonero tiene menos vida que la princesa. Hasta ahí correcto. Pero solo por tenerlo a nivel 10. Mi cañonero tiene 2300. Y su torre de princesas es 3300. Es decir que las partidas. ¿Vale? Empiezan con una desventaja de 1000 de vida en torres. Esto es como jugar con Handicom. Voy a tirar el monta para que tenga que defender la derecha. Y porque él tiene torre infierno y ahora no la tiene. Entonces me va a gustar bastante. Aquí no me voy a complicar mucho la vida. Se va a comer la bomba. Entre eso y el cañón más que suficiente. Perfecto. Aquí meto espíritu de hielo para hacer tiempo. Tengo al cañonero reventando. Así que... Hasta luego un rato. Da igual que lo reseté. ¿Entiendo? Sí. Da igual que lo reseté. Buen damage. Y ya está. Vale. Bastante bien. Ya tengo la partida a mi favor. Aquí esperamos para el tronco. No nos volvemos locos. Buenos esqueletos evolucionados. Perfecto. Metemos monta ya. Vale. Puede que no tenga el infierno después de haber gastado esas flechas. Efectivamente. Era una posibilidad que estaba ahí, pero que era una posibilidad posible. Matamos tapis. Creo que todos. No. Sí. ¿Un golpe? Perfecto. Me quiere servir, la verdad. Tiene un mazo el rival bastante malo. Estos mazos así tan raros. No os recomiendo jugar con ellos, la verdad. ¿Te pueden salir bien? Sí. Una partida de cada 200.000. Eso, por ejemplo, para él no está mal. Pero se va a morir. No sé. ¿Se muere? Sí, se muere. Eso le ha venido bastante bien, por ejemplo. Pero bueno, activamos torre del rey. Así que no es el fin del mundo. Lo que pasa es que no sé si aguanto torre. Creo que no. Creo que él tampoco, pero... Ahí he perdido torre. Y ha sido una pérdida de torre bastante mala, porque la partida estaba muy controlada. Y ahora tengo desventaja, porque él tiene torre infierno. ¿Qué hace el loco? ¡Hola! Se ha venido muy arriba, ¿eh? Pero muy, muy arriba se ha venido este chico. Uf, pero arribísima, ¿eh? Es un locuelo, pero de los guapos este hombre. Aunque parezca que he recibido mucho daño, en realidad mi torre estaba en 1.900. O sea, prácticamente ni me la ha tocado. ¿Qué pasa? Es que la diferencia de vida de las torres es sustancial. Vamos a meter aquí terremoto, porque si no no voy a llegar a pegar. Me preocupa la lanzafogos evolucionada. Con el verduguito. Puede ser el problema de la partida. De hecho, antes tiró la torre por ese hit de la lanzafogos evolucionada. Que tenía que haber defendido yo antes, ¿eh? Es culpa mía. Pero bueno, ahora ya está. Aquí hay que esperar. Meter esto. Perfecto. Meter la habilidad ya. Hay que hacer mucho daño. La bomba es muy buena. No, me pegué esa torre, hombre. ¡No me pegué esa torre dos veces! ¿Qué me estás timando o qué? ¿Le doy? No, si le estoy dando, creo que sí. Sí, sí que le estoy dando, pero con la lanzafogos no llego a pegar. Claro, el tema es que si metí ahí el tronco, me la jugaba muchísimo. Vale, los esqueletos evolucionados son muy buenos. ¡No! ¡Te la saques! Dios, qué ascos me dan estos mazos. La virgen. Ven aquí. Date quieta. Es que si ataco, me la gana ya, creo. Creo que estos los puedo defender. Estos. Pero como me tire minero ahora... No serás pro-player tú, ¿no, Wizard? Planteate cosas, ¿eh? Planteate cosas, amigo. Planteate cosas, amigo. Os dije que habíamos tenido buenas partidas. Os dije que últimamente estamos jugando bien. Lo que acabamos de contemplar, chicos, es para que otra vez dejéis vuestro like y os suscribáis. Qué maravilla de partida, por favor. Si alguien ha llegado aquí, que me lo pongan en los comentarios. Y evidentemente, pues no nos toca el cañonero, pero es lo que hay. La vida es dura. Chicos, un día más. Si os ha gustado, podéis dejar un buen like en la pedazo remontada que acabamos de contemplar. El cañonero nuevo me gusta mucho. Hace falta subirlo de nivel. Y eso solo se puede hacer pagando a día de hoy. O esperando y teniendo una suerte aquí del copón. Pero parece que Supercell va a poner formas más sencillas de conseguir el cañonero. Cuando tenga más información oficial, os la contaré. Os quiero, os adoro, os compro el oro. Nos vemos en el siguiente. Y adiós. ¡Suscríbete al canal!